Hola amigos de Guitarras Customs, sean bienvenidos a un nuevo video de demo. En esta ocasión tenemos el Flashback Delay & Looper de TZ Electronic. Este pedal cuenta con cuatro perillas y una palanca en la mitad. Las perillas son para cuadrar el tiempo del delay, las repeticiones en las que tendrá este delay, el mix del efecto y escoger los diferentes efectos. La palanca en la mitad sirve para las subdivisiones, una negra corcheada con puntillo y una suma entre negra y corcheada con puntillo. Estamos saliendo de una LSL Saticoy, entrando a dos amplificadores Divided by 13, un CCC 915 y un FTR 37, aprovechando la salida estéreo del pedal. Este es el sonido clean de la guitarra. El primer efecto es un 2290, que está basado en uno de los racks de TZ Electronic, que ha tenido gran fama desde los 80's. En contraste, el siguiente efecto es un efecto analógico, donde las repeticiones mueren un poco más rápido y se oscurecen. El siguiente efecto es un tape, que es tal cual como su nombre lo indica, es una cinta. El siguiente efecto, el Lo-Fi, está diseñado para tener reproducciones menos fieles en cuanto a su reproducción digital, para así tener un sonido que se destruye mucho más rápido. El efecto DIN representa dinámico y este efecto cuenta con una característica muy especial. Uno va a tocar un riff y al finalizar el riff se va a comenzar a reproducir el efecto. El siguiente es un efecto de delay modulado. El siguiente efecto, y lo vamos a sentir con nuestra configuración estéreo, es un ping pong. El siguiente efecto, es un delay mucho más corto. El siguiente efecto, es un Slap, que es un delay mucho más corto. A continuación tenemos el RBS que representa el Reverse. Por último, las últimas dos funciones de este pedal, es el Loop para reproducir 40 segundos de sonido, y el efecto de Tone Print, con el cual uno puede cargar diferentes sonidos. Este es un pedal muy utilizado por diferentes artistas como Guthrie Govan, John Petrucci, Brent Hines, Bumblefoot, Steve Morse, entre otros. No olviden que lo pueden encontrar en nuestra página facebook.com.guitarrascustom o en la página oficial www.guitarrascustom.com Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.